Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... ¡Buah, qué velocidad, chaval! Cuidado, que lo estoy diciendo ya muchas veces. Estoy haciendo unos lanzamientos increíbles. Y esto, yo ya lo he explicado. Según va saliendo mejor de la moneda, es que se acerca el gran movimiento. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y os traigo un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de la última gran noticia acerca de las criptos relacionada, de nuevo, ni más ni menos que con Donald Trump. Y es que ayer salió un documento, bueno, salió una noticia, porque el documento no lo han compartido desde Coindes, en el cual nos decían que habían conseguido un whitepaper de un proyecto cripto que estaría llevando Trump a cabo, un proyecto DeFi, que ahora investigaremos un poquito más acerca de ello, pero que, bueno, tiene bastantes matices, pero, de nuevo, pues se junta el mundo cripto con este Donald Trump que parece que cada vez se está haciendo más, ¿cómo decirlo?, más fanático de este sector, del sector de las criptomonedas, del sector descentralizado, del sector DeFi. Ya sabéis que, pues, Trump aboga mucho por la libertad y quizás se pueda meter en problemas incluso porque quiere introducir un sistema financiero más descentralizado en el cual, pues, todo el mundo aprenda a utilizar DeFi y todo el mundo tenga acceso a este tipo de herramientas. Y también puede ser que esto, pues, a algunos lobbies y a algunos sectores no les haga demasiada gracia, como puede ser la propia banca. Y es que, mucho cuidado porque DeFi puede asegurar que la banca sí que lo ve como algo potente. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de criptos, pues, la banca muchas veces es reticente y hay cosas que nos creemos que la banca le tiene miedo y no le tiene tanto miedo, ¿vale? Sin embargo, en el espacio DeFi, he de decir que la banca tiene un interés muy, muy grande. Saben que todos los protocolos de lending y borrowing, básicamente, vienen a quitarles parte del pastel. Entonces, pues, claro, Trump haciendo tanto push y tanta presión por este tipo de protocolos se convierte en una diana, ¿vale? Se convierte en un objetivo muy, muy claro para algunos lobbies. Más allá de esto, lo que vamos a hacer es irnos a la noticia y vamos a ver un poquito de qué viene todo esto, qué tipo de proyecto está montando exactamente, con qué gente lo está montando, porque también ha habido polémica alrededor de eso. Por lo visto, la gente que está en el equipo de este nuevo proyecto de Donald Trump viene de un proyecto fallido, un proyecto DeFi fallido, que fue hackeado por alrededor de 2 millones de dólares. Así que, como ya sabéis, bueno, un poquito... Siempre que está Trump de por medio, pues, hay, digamos, controversia. Así que está servido. Ahí lo tenéis. A partir de aquí, cada uno que saque sus conclusiones y que piense si Donald Trump es una buena influencia para el sector cripto o es una mala influencia. Os leo en los comentarios, ¿vale? Quiero saber vuestra opinión, ya que, pues, es verdad que cada vez está tratando de implicarse más. Le está dando mucho bombo al espacio cripto, al sector cripto. Cada vez son más las declaraciones que van saliendo por su parte. Creo que Trump incluso puede que esté en una etapa de conocimiento del mundo cripto en la cual te enamora todo y crees que el mundo puede ser maravilloso gracias a esto. Cuidado, no haya también una etapa de desencanto, que también llega. Pero quiero saber vuestros comentarios porque, pues, sin duda quedan solamente ocho semanas para las elecciones de Estados Unidos y, como os digo, sin duda va a ser, pues, un bombazo si sale Trump y está todo el día dando la tabarra con las criptos, ¿vale? Al final vamos a tener, quizás tengamos un presidente de los Estados Unidos que sea un criptobro y esté todo el día dando el coñazo con las criptos para arriba y para abajo. Así que decidme si os parece eso bueno o malo. En mi opinión, creo que, a priori, de primeras, puede ser un buen empujón para el sector más adelante si se empiezan a cometer errores o si el propio Trump empieza a desencantarse de este sector pues puede ser algo contraproducente, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe, ya sabéis, siempre adopción masiva y todo esto así que cuanto más se hable de ello pues en principio en mi opinión mejor. Y ahora dicho esto, ya sin más dilatación nos vamos al ordenador. Let's go. Bueno, pues aquí veis la noticia de Coindex que por lo visto son los que han conseguido un poco la exclusiva o más que nada son los que han conseguido el white paper de este nuevo proyecto llamado World Liberty Financials de la mano de Trump. Aunque ya veis que el titular pues no es muy amigable por así decirlo porque en vez de hablar de que Trump está preparando un nuevo proyecto DeFi y hablar un poco de en qué consistiría el proyecto, lo primero a lo que apuntan ya es que este nuevo proyecto está linkeado con un proyecto fallido, un proyecto DeFi fallido de 2 millones de dólares en hackeos que nos comentan que un antiguo former es bueno, former es antiguo un antiguo trabajador un antiguo directivo de este protocolo estaría dentro de este nuevo proyecto de Donald Trump llamado World Liberty Finances ¿vale? Como veis aquí en la noticia nos comentan que el documento ese white paper y otros reportes describen un servicio de préstamo y concesión de dinero ¿vale? Simplemente ya sabéis borrowing y lending pues poder dejar prestado dinero o poder pedir prestado dinero ¿vale? Dicen extrañamente o sorprendentemente similar a Dow Finance recientemente hackeada por alrededor de 2 millones de dólares ¿vale? Además nos dice que ese antiguo proyecto ese Dow Finance estaba construido por 4 personas que están listadas como team members en el nuevo proyecto World Liberty Financial Otros participantes también incluyen a los 3 hijos de Donald Trump incluyendo el de 18 años que está identificado en el proyecto como un visionario DeFi así que para mí que Donald Trump tiene en su casa a 3 chiquillos adolescentes dándole por saco todo el día con las criptos y están incluso consiguiendo comerle la cabeza es la sensación que a mí me está dando pero bueno como os digo quiero saber vuestra opinión quiero ver un poquito cómo impacta esta noticia porque me parece curioso al final no deja de ser el antiguo presidente de los Estados Unidos y el posible presidente de los Estados Unidos de nuevo así que pues parece todo bastante distópico y hace años nos llamarían locos si estuviésemos conspirando acerca de que el presidente de los Estados Unidos estaría creando una plataforma DeFi o que estaría tratando de impulsar las criptomonedas y ahora pues en esta simulación que vivimos parece que todo es posible ¿vale? Dicen también que de acuerdo con personas que están cercanas al plan el proyecto incluiría un token una nueva moneda WLFI que sería no transferible sería una moneda de gobernanza no transferible esta restricción de la transferencia del token podría ser más difícil que el token fuese para especulación ¿vale? Esto me parece interesante ya que obviamente Donald Trump debería cubrirse mucho las espaldas con un token que fuese meramente especulativo ya que podría llevarse por delante el nombre tanto del proyecto como de él mismo ¿vale? Así que el hacer el token no transferible y que básicamente es que quiero entender que quien adquiera el token de gobernanza lo hace porque realmente quiere participar en la gobernanza y no lo va a poder transferir entonces a la hora de que este token cotice pues obviamente va a ser mucho más complicado que haya grandes variaciones en el precio ¿vale? Así que me parece una manera por lo menos curiosa de Donald Trump de cubrirse un poco las espaldas porque si no con un token normal podría salir por los aires pero no os imagináis de qué manera El proyecto como dice aquí subraya el poder de la blockchain de una manera accesible ¿vale? Obviamente visto lo visto viendo un poco por dónde va Donald Trump va a intentar crear una DeFi lo más amigable posible que no haya que entender muy bien acerca de blockchain simplemente que le sea útil a la gente y que se empiece a generar volumen y es que Donald Trump recordemos que no es tonto que es un empresario y que sabe perfectamente la cantidad de dinero que puede dar un proyecto como este ya que cada vez que se presta dinero se pide prestado dinero se generan unos intereses y unas comisiones de las cuales el protocolo se lleva una parte bastante jugosa ¿vale? Así que muy atentos también porque no deja de ser un negocio sí descentralizado entre comillas porque no deja de haber también una empresa detrás pero no olvidéis que esto a fin de cuentas es un nuevo negocio de Donald Trump nos comentan también que mirando el código base en GitHub revela que el proyecto por lo menos en sus etapas más tempranas parece tener un código muy parecido y muy relacionado con el de Dog Finance ¿vale? que remarcan otra vez perdió dos millones de dólares en un hackeo en julio desconozco el proyecto de Dog Finance desconozco los motivos del hackeo pero bueno parece que están bastante empeñados en hacer hincapié en el tema de que perdieron dos millones de dólares en julio decir una cosa ¿vale? y es que ya hace mucho tiempo que veo proyectos DeFi y son los proyectos más susceptibles a ser hackeados así que sin duda es un riesgo muy muy grande veremos cómo lo tratan porque prácticamente ningún proyecto DeFi se ha salvado de ser hackeado incluso proyectos grandes como Aave o MakerDAO han sufrido en su etapa más temprana distintos problemas de este estilo ¿vale? por suerte ahora hace bastante tiempo que no vemos este tipo de noticias en protocolos grandes pero en protocolos DeFi pequeños es el pan de cada día así que tened esto también muy muy en cuenta porque es un sector complicado es un sector que las fallas de seguridad son las más habituales entre comillas ya que pues digamos tiene muchas grietas tiene muchos recovecos entonces vamos a ver cómo afrontan esto y vamos a ver también cómo afecta esto al sector DeFi ya que es un sector que tuvo un verano dorado en 2020 2021 sin embargo pues luego se ha calmado bastante y se ha quedado como un gigante durmiente y digo un gigante durmiente porque realmente lo que es DeFi como tal tiene un potencial brutal y a pesar de que no veamos tokens DeFi yéndose a las nubes cada fin de semana sí que es cierto que las plataformas DeFi han crecido muchísimo en los últimos años a nivel de volumen y las previsiones y digamos tanto la banca como los gigantes financieros tienen muy muy claro que en el espacio DeFi se van a mover miles de millones de dólares ya se están moviendo miles de millones de dólares pero se van a mover todavía más miles de millones de dólares aquí ya nos dan dos nombres de las personas que forman parte del white paper de este nuevo proyecto Zachary Folkman y Chase Herro nos comentan un poquito pues cuál es su papel y sobre todo qué hacían también dentro del antiguo proyecto ese Dow Finance pues que como digo quizás no salió bien quizás era una prueba no lo sé pero no me sorprendo de que un proyecto DeFi haya sido hackeado ¿vale? no es ninguna sorpresa y más un proyecto DeFi pequeño como os digo aquí básicamente lo que nos comentan es la posición que ocupa cada uno Heads of Operational and Data Strategy el otro que nos dicen que sería Projects Smart Contract Lead ¿vale? un poco los distintos puestos que son necesarios para un proyecto de este estilo aquí también nos comentan que pues la nueva empresa la nueva corporation World Liberty Financial está registrada por este hombre por Folkman junto con Gerro co-creador de Subify que nos comentan aquí que se definía el mismo como el Censorship Free Competitor de Patreon y OnlyFans ¿vale? o sea el competidor digamos a prueba de censura de estas dos plataformas Patreon y OnlyFans que algunos conoceréis yo conozco Patreon esta no me suena mucho por lo que sea y bueno en general pues nos cuentan un poquito cuál es el pasado de estos dos hombres que otras empresas han montado aparte de ese antiguo proyecto cripto luego también comentan que no estaban dando muchos detalles desde el entorno de Trump pero que pues en los últimos días ya sí que ha terminado desvelando un poquito más sobre el nombre del proyecto y pues en qué iba a consistir hasta ahora no le han querido dar mucho bombo por lo que están diciendo sin embargo esto ya debía hacer tiempo que se estaba cociendo ya que este nuevo proyecto será construido sobre Ethereum y Aave y casualmente Aave lucía una gráfica bastante sana en las últimas semanas mientras el resto del mercado se estaba estampando con bastante fuerza aquí lo veis construido en Aave y la Ethereum de blockchain para facilitar pues los préstamos descentralizados luego nos explican en qué consiste el token de gobernanza que creo que todos sabemos en qué consiste pero permite a los owners no me sale ahora la palabra a los propietarios ¿vale? participar en cómo se va a ir gestionando el proyecto cripto ¿vale? en las decisiones del proyecto de las decisiones digamos de la directiva es como formar parte de la directiva o de la mesa de dirección ¿vale? podrán sugerir y votar acerca de añadir nuevos mercados DeFi o integrar nuevas blockchains añadir nuevos mercados DeFi quiero entender que como ya he explicado varias veces el sector de Real World Asset va a estar bastante linkado al sector de DeFi entonces ¿qué nuevos activos se añaden dentro de esta plataforma para que puedan ser utilizados como colaterales etcétera etcétera bueno esto es lo que se va a poder votar con el token de gobernanza como ya os decía era de esperar este white paper anuncia que será un easy to use interface básicamente que será muy fácil de utilizar para los usuarios dando así acceso a World Liberty Finance como una cuenta inteligente o como una cuenta de un broker ¿vale? como una cuenta bancaria es decir van a intentar copiar un poco el modelo bancario y que sea muy sencillo que no te tengas que volver roco como sucede ahora en algunas DeFi sino que te digan este es el dinero que tienes esto es lo que tienes prestado esto es lo que te dan de beneficio en vez de las plataformas DeFi que existen ahora que son un poco más liosas con el colateral el subyacente no sé qué que si no estás tan especializado o tan familiarizado pues te puedes volver un poco loco y quizás te asuste un poco entonces van a intentar crear en mi opinión pues una especie de neobanco mezclado con DeFi creo que he leído también que vas a tener como un credit score o sea que te vas a ir ganando una puntuación de crédito en cuanto mejor cliente seas a la hora tanto de prestar como de pedir dinero prestado y luego devolverlo pues te vas a ir creando un credit score que te va a permitir pedir prestado más dinero a menos riesgo o todo este tipo de cosas ¿vale? aquí nos siguen contando un poquito pues quién está detrás del proyecto cuanto al círculo cercano de Trump nos hablan de sus hijos Eric Trump que estaría como embajador o de el otro hijo que estaría como Chief Crypto Advocate ¿vale? como el abogado cripto y luego también nos comentan un poquito pues estas personas cercanas al círculo de Trump que forman parte del proyecto ya hemos hablado de Forman Herro Lognita y Boga que estaban más arriba pero no les he dado mucha importancia y luego nos hablan aquí de dos personas Tak Witkov y Alex Golubki y enlazan con que este último es su compañero y su compañero legal Gabriel Safiro pues lanzaron el Crypto Governance ¿vale? el proyecto cripto Metalex Pro y la firma ya han anunciado de que va a recibir 1.3% del supply de este nuevo token de World Liberty Finance ¿vale? aquí nos enseñan un poco cómo era la interfaz del antiguo proyecto de Dow Finance una interfaz muy sencilla de Your Supplies Your Burrows Assets to Supply o Assets to Borrow muy sencillo ¿vale? una DeFi muy simple y quizás por eso terminaron hackeándoles y ya para terminar la noticia pues comenta que la iniciativa es parte de este step up que ha dado Trump de este paso adelante que ha dado Trump durante su carrera presidencial pues cada vez más implicado con el sector cripto con Bitcoin que pues de pues hablar de cierto escepticismo tiempo atrás o de que estaba hablando de que estaba basado en aire pues ahora la promesa es que Estados Unidos sea la capital cripto del planeta así que bueno también veis un poquito este cambio de dirección de Donald Trump también os leo un comentario a ver qué pensáis de este cambio de idea si es que se ha dado cuenta de que le puede traer más votos o sí que es real que está viendo en las criptos pues bastantes ventajas también nos habla de que Trump vendió sus NFTs y bueno pues en general esta sería la noticia no deja a nadie indiferente desde luego y pues una vez más este hombre está en todos los fregados entre él y Elon Musk la verdad es que no haría falta más gente en el planeta para crear noticias porque entre los dos ocupan carteleras ocupan titulares todos los días y en principio eso sería todo chicos ha sido un vídeo más informativo ha sido un vídeo para repasar la noticia que me parece que no es una noticia digamos que debiera de pasar desapercibida ya que tiene bastantes matices detrás cualquiera la puede leer y decir ah Trump va a sacar un nuevo proyecto cripto este está todo el día ya con el tema de las criptos pero aquí hay mucho más detrás aquí hay mucha amiga por así decirlo no va a sacar un proyecto cualquiera va a sacar DeFi DeFi es una competencia muy directa con la banca ya sabéis que pues uno de los de los pilares a los que ataca el sector cripto es al pilar financiero sobre todo al poder del dinero a quien tiene el poder del dinero y claro si le quitamos el poder del dinero a la reserva federal y le quitamos el poder del dinero a los bancos que son los que se dedican a prestar dinero y a pedir prestado pues imaginaros el follón que se está armando vale así que como ya os digo Trump desde hace bastante tiempo que está tirando por un camino muy muy libertario y obviamente él ya siempre ha sido de esa ideología pero que es que cada vez es más cada vez es más anarcocapitalista prácticamente liberalista es una locura así que como os digo me parece una noticia curiosa una noticia que mezcla tanto política como actualidad como sociedad porque esto puede afectar mucho en el futuro y es que igual es un proyecto que no llega a nada o igual este tío se convierte en presidente de los Estados Unidos y consigue crear un nuevo sistema financiero entre comillas por así decirlo que haga que los estadounidenses pues den un paso adelante y empiecen a utilizar de manera masiva servicios web 3 de DeFi de préstamos de pues no olvidemos que Estados Unidos el tema de los préstamos lo lleva a la orden del día así que imaginaros quitarle ese poder a la banca y que los estadounidenses empezasen a pedir dinero prestado en plataformas DeFi y que los estadounidenses empezasen a llevar su dinero a plataformas DeFi en vez de a los bancos para prestarlo en esas plataformas DeFi en vez de dárselo al banco y que lo preste el banco ¿vale? es una auténtica locura así que nada veremos como avanza todo esto trataré de darle seguimiento quizás quede en nada porque estas noticias ya sabéis que luego resulta que Trump se convierte en presidente y dice ay madre mía la que estoy liando que me he metido aquí en un follón que te cagas y recoge cable todo puede pasar así que veremos que es lo que pasa si os ha gustado el vídeo dejad un like un comentario lo agradeceré muchísimo nos vemos como siempre en próximos vídeos chao chao chao